Bueno, estamos aquí con un musicazo, hoy viene el espectador, Rafa. Estamos aquí, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el día? ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? El día más esperado de nuestra comunidad, por supuesto. Y nada, como siempre, un placer venir por estar aquí. A excepción de una edición del 2009, he estado en todas. Ahí se pone la falta. Totalmente. Doble check. Y nada, muy bien, tío. Es un día de encuentro, un día de disfrute. Y yo creo que siempre he agradecido, sobre todo, a José y a Víctor por montar esto en su momento. Y bueno, un momento esperado. Yo creo que es un momento súper freak para todos y esperado en todo el año. Un día grande, verdad. Un muy buen día. ¿Y has podido bichear alguna cosilla, alguna marca en concreto? Como siempre me gusta estar un poco al tanto como buen freak. Chavales, no lo recordaréis, pero existía una revista que se llamaba Batería Total. Y era nuestro YouTube de los años 90 y 2000. Entonces, pues, nada. Sí, muy guay, tío. Me encanta estar un poco al tanto de las novedades, de lo que ofrecen cada marca. Y súper guay, tío. La verdad que hay un montón de cositas súper interesantes, como siempre. Pues nada, os dejamos ahora con grandes genios de la batería, como Rafa, que está aquí con nosotros. Gracias.